Estamos con el campeón de Metro de la quinta categoría, señores y señores, Ariel Corim. Acá va a jugar un partidazo con Guillermo Caracacham. Le ganaste por 6-2, 6-3. Sí. Partidito, ¿eh? Sí, sí. Contanos, ¿cómo fue ese partido con Guillermo? Bueno, el score olvidate. Dejaron a un lado. Un partido tremendo. La verdad que pensé que Guillermo era más de pasar la bola. Nada que ver, le pega a todo. Es muy preciso. Bueno, ya, digamos, todo el mundo sabe que corre como un animal, que llega a todo. Pero la verdad, para mí, una sorpresa, ¿cómo le pega a la bola? Le pega a la pelota. No es un pasabola, o sea, queda desmentido. Acá queda desmentido que es un pasabola porque le pega. ¿Qué hijo de puta vino la reencarnación de Fede? ¿De nada? ¿Quién cae? ¿Dónde pude traer? ¿Fue a tomar clase con los dos? No, es el espíritu de Fede. Buen partido. Che, muchas gracias. La pasé muy bien. Te saqué cinco veces ahí. ¿Qué va a ir a ganar? Digo, bueno, no, tipazo además. Un tipazo dentro de la cancha. No, un caballeraso. Un caballeraso. Pero bueno. No, muy bueno. Bueno, mirá, fue todo bien. La verdad, si hubo una pelota dudosa hicimos dos, ¿viste? Ningún problema. Y la verdad, vinimos, le pegamos los dos, jugamos una final. O sea, jugamos como se tiene que jugar una final. Pusimos todos los juegos que hubo que poner. En la cancha, obviamente. En la cancha y bueno. Se dio de mi lado, pero la verdad que lo respeto muchísimo como rival. Es de temer. Y la verdad que vi, por ejemplo, que le ganó a Izarra. Y como que no podía entender cómo un tipo que le da de Guillermo, que tiene 48, creo que tiene. Le haya podido ganar a Izarra, que es un torrecamino también. Pero ahora entiendo por qué gano, porque le pega la pelota además de correr. Así que, bueno, para mí es un honor ganarle a tipos así. O sea, ganarle a tipos así es lo que te da confianza, lo que te dan ganas de ir jugando este deporte. Así que, muy contento, muy contento. Saludos, ¿para quién? Saludos para Karina, para mis hijos, Noam, Mateo y para Jele. Bueno, Ariel, felicitaciones. Un título más. Uno más. Uno más. Acá hay un par. Y hay par de discos pitas. Bueno, Ariel, felicitaciones y bueno, nos veremos muy pronto. Estás en el Master. Ojalá que así sea. No, no me dan los puntos para el Master. Pero... Porque yo jugué 8 torneos este año. Hay gente que jugó... El número 1 jugó 32 o 33 torneos. Toma. Después de todo lo demás jugaron 16. O sea, todos jugaron el doble que yo. Por eso también me han sacado varios puntos. Pero de los que menos torneos jugaron, soy el que más puntaje tiene. Así que, para mí estoy para estar, si es por nivel. Pero no me dan los puntos, loco. Tengo una vida además del tema. Bueno, Ariel. Felicitaciones y nos veremos pronto. Bueno, dale. Muchas gracias.